Cumbia Y ahora El quinto volumen Del grupo cinco ¡Qué rico! ¡Sí! Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar ¿Cómo negarlo? ¡Qué grita Lila! Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás ¡Ay! Te subo esperando amor Regresa ponte a mi lado ¡Adiós pita dice! 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 Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás ¡Qué amor! Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Quieres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Por favor Grita linda Pepeito venis Y esa mano para arriba Todo el mundo con la palma Y esa mano para arriba ¡Arriba la mano arriba! Chicas un grito Y todo el mundo haciendo la palma Que se va con ganas ¡Sa, sa! Las palmas arriba ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Hey, hey! ¡Alegría! ¿Cómo puedes tú romper mi corazón? Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre rete Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Y la mujer es soltero Y la mujer es soltera Con la mano arriba Manda arriba ¡Sa, sa, sa! ¡Mujer es una bulla! ¡Canta fuerte por favor! ¡Andy dice! Pero tengo un corazón ¿Cómo dice ese coro? ¡Alevarme el dinero! Pero tengo un corazón ¿Lo escucho fuerte? ¡Alevarme el dinero! ¡Cosa! ¡Recordando al faraón de la cumbia norteña! ¡Papá! ¡Aquí en Madrid, España! Y esto es para ti, mi vida Para que me recuerdes De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Te clavas sin piedad Tu dardo ardiente ¡Alevarme! Mucho tiempo te esperé Porque llamaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Quiero matarme, mi amor ¡Dice! Señoras y señores En los cimales Aldi J.P. J.P. Chicas, una guía para Andi ¡Eso! ¿Cómo lo goza? ¡España! Estamos bailando aquí en Madrid ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! 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 ¡Dice! ¿Cómo quisiera que vuelvas a mí? Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero, mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Grupo 5 Aquí En Madrid ¡Gózalo!